La radio católica de Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición de Dios, del Dios de Israel, con el momento especial que el Señor nos regala, la alegría de saber que el Espíritu Santo nos guía, que estamos bajo la cobertura del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo obre en nosotros. Gracias, Señor Jesús, por este momento. Gracias por permitirme estar a la disposición del Espíritu Santo. Creo, Espíritu Santo, que tú puedes guiarnos en este programa para que las personas que van a escuchar, que van a ver, porque tenemos la oportunidad de ver a Radio Natividad, www.radionatividattv.com. Nos pueden ver y podemos tener la oportunidad de la alegría de saber que el Señor quiere hacer cosas grandes, extraordinarias en cada uno de nosotros. Así que nos alegramos y le damos gracias a Dios por Abraham, por Raquel y por toda la gente que en este momento está pendiente de saber que una, a ver, una palabra tuya, una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Qué es lo que nosotros confesamos con nuestros labios cuando vamos a recibir la Eucaristía? El sacerdote nos presenta a Jesucristo sacramentado, a Jesús sacramentado. ¿Nosotros qué decimos? ¿Qué contestamos? El sacerdote dice, este es el Cordero de Dios que quita, oigan, esto es muy importante, quita, quita qué, el pecado del mundo. ¿Y qué contestamos nosotros? Convencidos y para recibir de lo que dices, recibes, porque no daña lo que entra, sino lo que sale de nuestra boca. En nuestra boca tienen que salir cosas como esta, precisamente. No soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya, una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Y qué sanación tan grande nosotros recibimos? ¿Cuándo recibimos esa sanación? Cuando nosotros tenemos paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso le damos gracias a Dios por lo que el Señor quiere hacer en este momento. Y nos alegra saber que el Señor nos permite momentos como este para desear grandemente la alegría de saber que vamos a tener la oportunidad de ir al cielo. ¿Por qué somos buenos? No, porque Dios en su inmenso amor quiere que usted deje de ser malo para que se vuelva bueno. ¿Por qué? Porque es el Señor el que hace de la noche oscura un lindo amanecer. ¿Cómo? El Señor hace de la noche oscura un lindo amanecer. Por eso necesitamos nosotros tener la confianza y la seguridad de que nosotros podemos cambiar nuestra manera de pensar. Por eso nos alegra mucho saber que cuando leemos un texto como el Romanos 12, no sigan la corriente del mundo en que vivimos. Eso lo repetimos muchas veces aquí para que no sigan la corriente del mundo en que vivimos. Transformense por la renovación de la mente. ¿Para qué? Para que pueda saber lo que es bueno, perfecto, agradable, a Dios. Para que pueda saber lo que es bueno, perfecto, agradable, a Dios. Entonces, ¿qué es lo bueno, lo perfecto y lo agradable cuando nosotros estamos en esa comunión con el Señor? Y pedimos, anhelamos tener una comunicación y ir al templo, ir al templo. Eso no queda lejos, el templo. ¿Dónde? Tú eres templo del Espíritu Santo. Tú eres templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ti. Entonces, ¿qué dices tú? Bueno, esa oportunidad de decir lo que el Señor quiere que nosotros digamos. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, encienden ellos el fuego de tu amor. Vamos entonces a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes. ¡Dichosos! ¡Oigan esto! ¡Empale! Ah, esta palabra, esta expresión de Lucas 11, 28. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y no solamente los que la escuchan. Ahora viene la otra parte. Mire, este texto tiene un contenido muy importante que nosotros lo vamos a tener pendientes. ¿Cuál texto? Bueno, Lucas 11, 28. Pero no, no se pongas a buscarlo, sino póngase a escucharlo. A ver, Lucas 11, 28. Si quieres, lo puedes anotar, pero para que lo tengas pendiente. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. La ponen en práctica. Es que eso es lo que nosotros podemos entender, comprender lo que el Señor quiere hacer de nosotros. ¿Ah? ¿Qué quiere hacer Dios de nosotros? Eso, esa experiencia de que nuestros oídos estén abiertos para el Señor, para escucharlo. ¿Cómo lo escucha? Justamente cuando hay un texto que usted lo conoce, pero que usted tiene que escucharlo, porque necesita, porque el problema no es saber mucho la palabra de Dios, sino aprender a escuchar. No sé, ya me lo sé. Y sale con otra cosa, y habla de otra cosa. No, Señor, el texto que tienes ahí es el que tienes que escuchar. Debes de escuchar. Dichosos. Si usted quiere tener, esta expresión es muy de Colombia, la escucho mucho a los hermanos colombianos. ¡Qué dicha! Y lo dicen con una expresión que le llena a uno el corazón. ¡Qué dicha! ¡Ah! ¡Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica! Yo no sé, siempre medito un salmo que nosotros tenemos que tener cuidado, no solamente por aprendérnoslo, sino saber el contenido que tiene. ¡Feliz! El salmo 1. ¡Feliz el hombre que no asiste a reuniones de malvados! ¿Eh? Que no asiste a reuniones de malvados. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¡Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica! ¡Feliz el hombre que no asiste a reuniones de malvados! No se para en el camino del pecado, sino que medita la palabra día y noche. Ese es como un árbol plantado a la orilla del río, que nunca sus hojas se secan. ¡Nunca sus hojas se secan! Da fruto a su tiempo y todo lo que hace le sale bien. Entonces, da fruto a su tiempo. ¿Cuál es el fruto que va a dar? Bueno, algo que se va a notar en usted, la paz. Eso no lo tiene que decir, sino que se te note. No tiene que decirlo. ¡Ay, yo sí! Yo sí, no hombre, no. La paz se nota. Eso es una expresión que lo da el dominio de sí mismo, que lo da el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para mostrar que en usted hay algo muy especial. Dios está preparándolo para dar fruto a su tiempo, porque va a ser un instrumento muy valioso usted. Sí, señor. ¿Valioso para qué? Para provocar, provocar en nuestra familia la convocatoria. ¿Qué es la convocatoria? El poder de convocatoria. No lo dice con que usted tenga un rosario puesto en el cuello y no lo rece. Y no lo reci. Ponerlo para que se lo vean la gente y no da un testimonio. No hay testimonio. No hay poder de convocatoria. No tienes un testimonio. Entonces, ¿cómo lo vamos a conseguir? ¿Cómo vamos a hacer que nuestros seres queridos, nuestra gente joven, que tenemos que, cómo convocarlos, cómo tener el poder de convocatoria para que los jóvenes se animen y entusiasmen a ver qué fue lo que usted descubrió. Y ellos anhelen también tener una expresión de paz, de alegría. ¿Por qué se buscan, por qué los jóvenes buscan tantas cosas en otras cosas que no, que se desgradan, degradación y se dañan y después con tan pocos años y ya no quieren vivir, ya no quieren vivir, ya no pueden, ni jamás se pueden imaginar ese canto bello del mundo, que bueno, es bello. Hoy todo me parece más bonito, hoy canta más alegre el ruiseñor, hoy siento la canción del arroyito y siento cómo brilla más el sol porque creo firmemente en la salvación. ¿Usted cree que va a ir al cielo cuando se muera? Bueno, eso el testimonio que va a dar cuando usted se vaya al cielo. ¿Por qué? Porque va a tener la expresión bella y por eso vamos a decir lo que dice aquí por eso la liturgia tan bella Dios mío cuando nosotros comenzamos a meternos en la liturgia y nos hace vivir los momentos que estamos viviendo. A ver, vamos a repetir el Salmo 121 esta expresión tan bella que está aquí en este Salmo. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vayamos con alegría al encuentro con el Señor. qué alegría sentí cuando me dijeron vamos a la casa del Señor y hoy estamos aquí Jerusalén jubilosos delante de tus puertas. A ti Jerusalén suben las tribus las tribus del Señor según lo que Israel se le ha ordenado para alabar el nombre del Señor. Para alabar allá esa alabanza no va a terminar eso bueno pues bendito sea Dios gloria a Dios porque la alabanza los cantos las expresiones bellas no van a no van a terminar ¿por qué? porque vas a tener la alegría permanente ¿y qué pasó? y las quejas y la queja avanza esa queja avanza desaparece porque no existe la queja avanza en el cielo entonces dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica vamos entonces a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes todos los días todos los meses todo el año tenemos preparado para ti una programación especial natividad hay alegría entre los ángeles de Dios música celestial fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera piñazado estamos epa escuchen un momentico esta experiencia estábamos tratando de ir al cielo para comunicarnos con en el cielo con Isidra pero como no nos comunicamos nos fuimos para Brasil y entonces estamos en Brasil y está la hija de Isidra la hija mía la hija mía está en este momento en el aire vamos a pasar adelante pase adelante Scarlett aquí dice algo muy bello del salmo de hoy vayamos con alegría al encuentro del señor y nosotros vamos con alegría también al encuentro contigo porque tú tienes muchas cosas que decirnos y nosotros queremos captar esos momentos especiales que el señor nos recala cuénteme cómo se siente Scarlett y ya iba a decir Isidra ¿no? ¿cómo le parece? Scarlett yo me llamo Scarlett ah tú te llamas Scarlett y Sidra ajá yo me llamo Scarlett y Sidra Méndez Méndez a la orden decía yo no soy Méndez de Lucena pero así decía cuando estaba pequeñita así decía ¿cómo se llama la niña? pase adelante gracias gracias ¿cómo están? ¿cómo están todos esos radio oyentes de este programa de fiesta en el cielo? no sé yo no sé pero me da la impresión de que de que hay una sintonía en este momento muy grande porque quieren saber porque tú sabes que queríamos comunicarnos en el cielo pero no hombre no hubo comunicación tú sabes yo no sé qué pasa pero sí hay la comunicación con los que viven aquí en la tierra y los hijos son los que que pueden decir con mucha fuerza ¿por qué tenemos paz? ¿por qué hay paz en ustedes y en mí? ¿por qué? ¿por qué? en estos momentos tan difíciles cuénteme pues de verdad que ha sido ha sido algo tan increíble de verdad que hemos pasado por un momento de bueno ha sido un momento difícil de mucho dolor porque para muchas personas tal vez es extraño ¿sí? nosotros en este momento somos un poco extraños o raros podríamos decir porque el Señor nos ha llenado de tan abundante paz pero lo que hemos anunciado eso lo que hemos predicado eso es lo que estamos viviendo en este momento pienso que ha llegado el momento de la cosecha para los que nos están escuchando quiero decirles que el Señor nos ha brindado el momento de la cosecha de recoger de recoger todo lo que mi mamá sembró a través de su mensaje a través de la palabra a través de de la evangelización que hizo y eso es lo que estamos viendo y le damos la gloria a Dios de verdad en este momento de dolor porque no podemos decir que negar que hemos pasado por momentos de dolor de llorar estamos en un momento muy difícil de luto porque pues nadie puede llenar ese momento ese nadie puede llenar el vacío tan grande que nuestra madre nos dejó sí pero la convicción la certeza de que ella en este momento está delante de la presencia del Señor lo que ella profesó lo que ella predicó es lo que ella está viviendo la gloria de Dios la fiesta en el cielo entonces solamente por gracia no por nosotros no porque nosotros seamos chéveres sino porque la gracia y la misericordia de Dios ha llenado nuestros corazones y continúo aquí y esta mañana esta mañana al levantarme yo pensaba lo que lo que se sintió claro no es la comparación pero pero muchas veces en este momento sentimos esa ese sentirnos huérfanos y y yo recuerdo la la lo que se sintió en el momento cuando cuando murió el el papa san juan pablo segundo era un sentimiento de orfandad y en la palabra de Dios a mí me me tocó mucho en ese tiempo un día leí un texto que decía padre que nunca muere y a mí me llamó mucho la atención ese texto y yo decía padre que nunca muere padre que nunca muere entonces esta mañana pensaba en eso o sea en este momento para muchas personas que nos escuchan que en un momento mi mamá les dio esa palabra de consuelo un momento bendito sea Dios hay algo muy importante que nosotros tenemos que dígame cómo podemos llamar casualidad Scarle cómo podemos llamar casualidad que el salmo de hoy vayamos con alegría al encuentro del Señor eso quién lo puso ese fue ese fue el argumento para el programa hoy no es la liturgia de la iglesia universal la iglesia católica a la que tú perteneces y a la que bueno a la que hemos tenido la oportunidad de vivir estos los textos inclusive nos han dicho tantas cosas porque precisamente la palabra de Dios no hay no hay momentos para nosotros dejar de de saber que Dios nos quiere hablar y nada menos que con en la liturgia nosotros podemos tener ese gozo Scarle cuénteme lo que acaba lo que estaba diciendo entonces en la palabra de Dios dice padre que nunca muere entonces en este momento ha llegado el momento de la cosecha de recoger esos frutos de cuántas personas recibieron el mensaje en un momento de consuelo de oración de parte de ella de ir a orar por una persona que estuviera enferma de una persona que estuviera en el hospital cuantas cosas pero entonces quien viene a a darnos el consuelo en este momento el Espíritu Santo por eso que nosotros estamos con paz con medio de todo pues mucha tristeza pero como digo con una fortaleza y una paz que sobrepasa todo entendimiento es el momento de que el Señor levanta evangelizadores apóstoles predicadores personas que lleven la palabra ¿por qué? porque durante mucho tiempo recibieron el mensaje y recibimos también el regalo de la fe entre las cosas que yo colocaba cuando coloqué algo en Instagram decía gracias por el regalo de la fe pienso que el mejor regalo que nos haya podido dar mi mamá es el regalo de la fe para mí personalmente le doy las gracias por el regalo de la fe le doy gracias por su vida por todo lo que ella hizo pero el regalo de la fe es lo mejor que me pudo haber dado entre muchas cosas porque muchas cosas que me enseñó pero para muchas personas que recuerdo que alguien se me acercó y me dijo usted no se siente este incómoda mal porque a su mamá le diga mamá Isidra y yo decía no porque nosotros somos somos familia de todos o sea el señor nos dio ese regalo y para mí era una no sé una una alegría a mí me parecía muy lindo cuando la gente siempre todo el mundo siempre a ustedes le dice papá Lima y mamá Isidra y para mí eso es una bendición porque este aunque mi hermano y yo no estuviéramos en ese momento que para nosotros fue muy difícil estábamos ahí de corazón pero le damos gracias a Dios por todos los hermanos que estaban ahí bendito sea Dios mire hija yo quiero ayer hablé hablé con nada menos que con tu hija tú la conoces con María Alejandra ustedes escucharon el programa y yo ajá y entonces sí entonces tú sabes que estaba oígame estaba escuchando algo que que quiero que usted me la me la explique personalmente ella hablaba de María Alejandra estaba hablando de la fortaleza del ánimo de la manifestación del Espíritu Santo en Scarlet cuando estaba enferma de esa situación de ese cáncer y el tratamiento que tú estás recibiendo y yo tengo aquí una pregunta para decirle a usted porque usted tuvo la oportunidad de desactivar a las personas que estaban alrededor suyo para recibir el tratamiento de bueno tú me lo vas a hablar ahorita hay una cosa que le voy a decir lo que dices recibes esa palabra tenemos que tener cuidado muchísimo cuidado porque en el tratamiento de decían ese veneno ese veneno que vamos a recibir esa bueno explíqueme eso que Scarlet yo entre muchas cosas de verdad para la gloria de Dios como digo solamente eso por gracia de Dios que pone en el corazón nuestro esas esos regalos esas bendiciones de verdad que el señor coloca bueno ángeles que permiten que uno yo estaba muy agradecida de verdad que lo que más sentía en ese momento era agradecimiento si bendigo bueno las personas tantas personas que nos ayudaron que el señor presentó como ángeles en ese momento para que yo me pudiera hacer el tratamiento y los bendigo siempre que todos los días yo bendigo a esas personas pero y sus familias y sus hijos y sus nietos y todos este pero yo en ese momento estaba con un agradecimiento muy grande o sea porque yo estaba ahí porque yo tenía la oportunidad porque muchas personas no podían hacerse un tratamiento entonces yo el señor me dio la gracia porque eso es por gracia de dios de llegar a hacerme el tratamiento agradecida y y de verdad con bueno con un agradecimiento muy profundo porque tenía la oportunidad porque porque tenía esa oportunidad de estar ahí y recuerdo que que ahí se renegaba mucho y se decía muchas cosas ¿no? entre las cosas que también se decía era pero ¿por qué aquí habemos más mujeres que hombres? o sea hasta eso se decía ¿no? entonces yo me quedaba como mirando yo decía muchas veces este no sé a veces será que nosotras guardamos muchas cosas en nuestro corazón y y eso nos lleva a a a tantas situaciones no sé o sea yo me quedaba mirando yo decía no es cuestión de si son si éramos más mujeres más hombres el señor sabía ¿no? porque en esa sala había unas mujeres ¿no? entonces yo decía no pero pero démosle gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de estar aquí y entonces siempre había como esa cosa así pero eso que nos estaban poniendo un veneno es un veneno tal yo decía no este si están no a ver qué tal subimos la ciudad ajá ya que se hay un poco de tristeza no sé por qué este y entonces ahora sí este ajá entonces había un momento había entonces yo les decía no pero demos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad y otras personas no tienen para este tratamiento este esto es yo yo miraba cuando me colocaban eso en la avena yo decía o sea yo decía esto es medicina estos son vitaminas estos son minerales estos son cosas que Dios permite para sanar mi cuerpo entonces seamos agradecidos había eso y hay muchas oportunidades como nosotros estuvimos de las hermanas Paulinas que nos dieron esa oportunidad de vivir esa experiencia de estar con ellas nosotros estuvimos en el convento este yo me llevaba las hojitas domingo las hojitas de la palabra de Dios para entregarles a los pacientes que estaban allá y había personas que recibían y otras personas no me de eso porque había como esa rebeldía en contra hacia Dios porque porque bueno muchas veces en nuestras situaciones nuestro dolor le echamos la culpa a Dios pero muchas veces o sea es lo humano somos humanos pero yo decía no nosotros es cuando más nos tenemos que tomar de la mano de Dios para pasar al otro lado para pasar a la otra orilla para pasar por el aunque como dice el texto del salmo 23 como dice el salmo 23 aunque pase por valle de muerte tú estás conmigo entonces a veces tenemos que pasar por momentos de tripulación difíciles que no queremos pasar que son momentos duros como los que estamos pasando ahorita que no es fácil pero solamente de la mano de Dios que podemos pasar y caminar por toda esta situación porque esta es parte de la humanidad o sea es así y entonces era eso poder llevarle el mensaje a uno que uno recibía y otros no otros era no me hable de eso porque porque yo no debo estar aquí porque eso es culpa de Dios y no nuestros algo que usted siempre dice que no le gusta el efecto que no produzca la causa muchas veces nosotros este mismo nos creamos muchas situaciones aunque inconscientemente sin culpa sin querer nosotros mismos causamos muchas situaciones y si escarle 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 le interrumpo para decirle una cosa no daña lo que entra sino lo que sale de nuestra boca eso lo tenemos que tener lo que tenemos que tener cuidado nosotros porque no tenían la culpa dígame padre ajá no tenían la culpa de lo que el resentimiento que tenía pero usted en ese momento en ese momento poder darles el mensaje que es importantísimo en medio del dolor sí ajá ajá entonces entonces muchas veces hay personas que en el momento difícil en el momento difícil en duros de situaciones se abren al mensaje de Dios porque a través de todo este momento Dios nos llama nos nos da o sea hace que seamos terreno como que usted dice terreno fecundo para el mensaje de Dios cuando estamos pasando por el dolor nos abrimos más a dar más de Dios pero hay personas que son como esos terrenos resecos donde más se endurecen porque por su dolor nos lleva a eso entonces solamente la gracia del Espíritu Santo es lo que nosotros tenemos que pedir y entender que de repente tenemos familiares que están pasando por una situación muy difícil que no es fácil no es fácil no estamos minimizando el dolor de cada persona de cada proceso que cada quien está pasando pero pero solamente el bálsamo del Espíritu Santo que es como ese aceite en la herida que viene a sanar a restaurar a liberar a darnos esa gracia de entender y de comprender y de alabar a nosotros en medio de la dificultad que es lo que estamos viviendo nosotros ahorita porque nadie nos entiende o sea nos dicen bueno pero porque tienen paz tenemos paz porque eso es el fruto como digo entonces el fruto del Espíritu Santo en estos momentos que nos ha dado ese regalo porque él ha querido porque él reparte sus dones a quien quiere como quiere y donde quiere eso es así Scarlett te pregunto una cosa usted tenía una experiencia tremenda porque bueno bendito sea Dios que estaba su esposo al lado suyo y cómo usted en vez de en ese tratamiento que la recibieran desmayándose que no sé qué que bueno toda la situación tú era la que animabas y invitabas a pasear imagínese paseando en Caracas en ese momento después de recibir nos lo contaba tu hija María Alejandra ayer ayer escuchaba eso y de verdad ayer lloramos otro bando también porque de verdad fue un momento de volver a recordar porque ahorita estamos que si nos miramos lloramos entonces sí estamos muy sensibles estamos un poco sensibles y es lógico entonces ayer escuchando a María Alejandra a mi hija así como usted dice a mí a María Alejandra fue un momento que fue recordar eso ese paso difícil de dificultad y también lloramos o sea cada vez que escuchamos alguna cosa algún mensaje nos mandan algún mensaje a través de Instagram a través nos han escrito por WhatsApp nos han llamado cada vez pues lloramos otro poquito y nos volvemos a animar y seguimos porque somos humanos y este es un paso y tenemos que vivir o sea este proceso tenemos que vivir este era así o sea que muchas veces salir de la de la quimioterapia y y muchas veces cuando antes antes de que porque eso fueron unas vacaciones que yo estaba en el proceso de quimioterapia este ellos fueron entonces me acompañaban y me buscaban y yo salía bueno ahora vámonos a pasear yo decía ¿no? entonces el señor me daba esta fortaleza ellos pensaban que era que me iban como a llevar alzada ¿no? entonces yo salía y por gracia de Dios porque eso no fue por mí yo salía y les decía bueno ya terminamos pero cuando yo entraba yo me ponía en oración o sea yo decía lo que podía las personas que estaban al lado pero yo me ponía en oración y de verdad era tanto que en el momento que yo empezaba te alabo te bendigo señor gracias señor porque me puedo hacer este tratamiento porque permites que se ha colocado esa esa medicina porque tengo la oportunidad que otros no tienen y estaba traba en esa alabanza hasta me quedaba dormida o sea que me llegaba un momento que me decían ya señora ya sé ya sé como una bolsa así como un número que me intentan el medicamento y fue así de colores fuertes así cosas así y me decían señora ya terminamos ya terminamos y me quedaba dormida y me decía bueno por gracia y la paz que da Dios este a mí me hicieron otras cosas radioterapia también y lo mismo me ponían debajo de una máquina así grandota que era me ponía la radioterapia y yo entraba y empezaba en oración también señor gracias señor por esta máquina por estas personas que me están atendiendo gracias al lado te bendigo señor empezaba a orar empezaba a cancelar toda enfermedad que hasta ahí el señor declaró libertad para mi familia que el señor rompía con esa cadena de enfermedades de esa enfermedad y empezaba a lavar y decir al señor y cuando era que me decían señores ya terminó ya listo ya salió o sea casi como tienen que llamarlo entonces este era ver la gloria de Dios en ese en ese tratamiento y muchas veces que salía con cuando como se llama cuando salía con Víctor también del del tratamiento muchas veces muchas veces me tocaba regresamos en autobús las hermanas nos acercaban hasta el sitio pero nos regresábamos en autobús y a veces me tocaba irme de pie agarrada en el autobús y yo decía Dios mío la gente no sabe que yo acabo de salir de una con terapia pero por pura misericordia de Dios el señor me regaló porque eso es un regalo de Dios el don de la fortaleza en un momento así y entonces me tocaba irme en autobús agarrada así de pie agarrada de tubo full de gente hasta hasta los como dijimos nosotros hasta los tequetekes o sea muchísima gente y y llegar hasta un sitio y de ahí agarran otro y entonces llegábamos a donde las hermanas y y y el doctor decía va a perder el apetito por misericordia de Dios porque por mi gracia decía no mire usted va a empezar a perder el apetito no va a querer comer nada no va a querer comer la comida tiene que comer cosas congeladas porque todo le va a dar náusea y resulta que yo llegaba y a mí me daba tanta hambre pero mucha hambre bueno yo sigo comelona siempre y a mí me daba mucha hambre y entonces las hermanas tenían preparado unas lentejitas así bien calenticas así bien sabrosas con la comida sabrosa lo que ellas preparan y a mí me provocaba tanto yo me sentaba en el comandor a comer con ese gusto y ella solamente me miraba como como la extraña o sea yo no pedía la comida de repente llevarme la comida para el cuarto o alguna cosa o no una atención diferente yo me sentaba a comer con ella pero yo me sentaba a comer con un gusto que ellas me miraban miraban a vistas me miraba miraba así como que y esta esta novena de una quimioterapia y yo hablaba y no sé qué y no sé qué más y después que conversaba y todo ahí me iba a descansar porque tenía que hacerlo porque parte del proceso de sanación es descansar también pero pero era ver la gloria en cada proceso en cada momento cuéntenos cuéntenos la experiencia que ustedes tuvieron de estar con un con ¿cómo se llama? delante de de la habitación suya que usted recibió allá en en ese convento que esa gente las paulinas se portaron con nosotros porque con nosotros digo porque esa atención que le dijeron a ustedes y de en en qué cómo en qué posición quedó usted con respecto a a la habitación que le dieron y a quién tenían al frente por favor cuéntenos ahí un poquito pues este el señor colocó nuestro corazón a despedir a ver si había la oportunidad de llegar a llegar ese día de tratamiento al convento este y de las paulinas de las paulinas el señor nos permitió las hermanas llegaron y nos dijeron mire esta es la habitación de ustedes y era frente a la capilla y para nosotros fue un regalo desde que hubo una habitación pequeñita ahí frente a la capilla porque era recibir de la presencia de Dios a través de la Eucaristía o sea tan cerca nuestro tenerlo tan cerca y el poder de Dios y su presencia de la Eucaristía o sea eso fue un regalo de Dios durante ese tiempo porque porque bueno el señor nos permitió esa gracia de de estar ahí este y y era un regalo de Dios porque siempre a las cinco y media era la la misa y en muchos momentos este teníamos ahí la guitarra y teníamos momentos de de cantar de acompañar la Eucaristía bueno para para despedirnos un poquito porque de verdad que queremos bueno seguir conversando con usted porque vamos a tener la oportunidad de muchas veces no tienes un canto ahí Víctor para saber que en ese momento que ustedes estaban viviendo que que cantaron o que que hubo no ese canto queda queda para después porque porque la historia continúa ajá una cosa bueno este este algo que quería compartir cuando con una vecina que pude compartir en el momento de se pude compartir bueno por lo de por lo de mi mamá con la muerte de mi mamá una vecina vino ajá a cumplir lo que decía la palabra no me aposolar a los que lloran entonces este esa vecina una una la vecina es una hermana evangélica ¿no? y ella me dijo se cumplió su mamá lo que dice en el Ave María ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte amén eso lo dijo la epa lo dijo una hermana como decía mi mamá una hermana evangélica sí lo dijo ella a mí me me impactó mucho o sea de dos hermanas escuché esa esa palabra de una vecina y ella me dijo me dijo en su mamá se cumplió lo que dice en el Ave María ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte amén y entonces fue vivir eso o sea fue un momento de un paso de Dios con paz un paso hacia la eternidad de un regalo que no que no fue de otra forma y bueno fue difícil yo acababa de hablar con ella había hablado con ella normal por teléfono todo yo me dio el regalo de despedirme de ella para mí fue muy impactante cuando yo recibo la noticia porque acababa de hablar con ella o sea para mí claro había pasado ya dos horas y y este fue muy impactante porque la excusa hablé con ella en una conversación tan normal y después ya no está o sea una cosa que me quedé de verdad pero fue muy difícil también por todo eso pero fue fue vivir eso porque porque fue una mi madre fue una mujer que creyó en el rezar el rosario con tanta fe que es la oración de los sencillos sin tanta vuelta y sin tanta cosa es la oración de los sencillos entonces ella lo vivió en su vida y y entonces es así entonces bueno usted yo yo le doy gracias porque se cumplía eso en ella eh qué te parece mire eh carly qué te parece esta experiencia que nosotros tenemos de 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 la liturgia eh mira este salmo ahorita vayamos con alegría al encuentro del señor eh que nosotros tenemos que tenemos que prepararnos para para vivir ese momento de de saber que que tenemos el encuentro con el señor eh vamos a volver a conversar con respecto a al testimonio que tenemos también de de Víctor porque fue una experiencia también que de imagínese eh esa ese ese momento difícil de de usted y y ay pero no hombre yo no sé si tenemos tenemos un momentico más ajá este al eh que experimentaste tú cuando estabas hospitalizada aquí en en el hospital central de 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 San Cristóbal cuando tú este tenías estabas recibiendo un tratamiento también ahí y y bueno y qué pasó que esa 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 anécdota ese ese momento una anécdota no testimonio bello cuéntenos un poquito de 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 quién quién entró a la ¿Ah? Dígame yo yo recordaba también ese momento este que fue un momento de Dios tremendo porque yo sé que a mí en la familia hay un momento que me da como un poco también como extraña ¿no? porque yo me tomé de la palabra que decía me agarré de la palabra que decía Dios soportó el castigo que nos trae la paz y por su llaga hemos sido curados entonces cada vez que me preguntaban ¿y cómo está? y yo por las llagas de Jesucristo yo estoy curada y por las llagas de Jesucristo yo estoy curada entonces era con esa con esa fe de que el Señor iba a hacer su obra en mí de verdad que era era un paso difícil era un momento difícil pasar por Valle de Sombra pero para mí también era era impresionante porque cuando estaban en el hospital pues pasaban a hacer las guardias y entonces pasaban y me miraban todos los pasantes y los doctores decían mira esta es la señora del castigo y todos me miraban como ay pobrecita tan joven así me miraban y yo los miraba como sí entonces yo decía bueno ellos decían lo que yo sabía y entonces yo más bien los miraba como y entonces ahí está la señora casi que así decían ¿no? entonces bueno a mí se me bajó en ese tiempo muchísimo la hemoglobina se me bajó mucho de verdad y tenían que pasarme en ese momento tenían que pasarme por la pena colocarme hierro pero como en ese momento estaban todos buscando un tratamiento unos exámenes una cosa cuando me colocaron hierro en ese momento me quedé sola todos estaban haciendo carreras entonces yo empecé a pedirle al señor me dio como cosa porque yo dije si se me tapa eso aquí y cada enfermera está un poco recorre porque había mucho trabajo y yo empecé a pedir señor envíame un ángel envíame un ángel envíame un ángel ¿no? porque me daba como cosa no estar ahí cuando yo veo que en el pasillo va pasando un ángel con sotana así alto delgado canoso como iba como corriendo porque siempre andaba como apureito y entonces yo le hago aquí, aquí, aquí y yo vi al ángel cuando era no tenga su gloria el Padre Roberto me pasó el ángel rapidito y entonces yo le digo aquí, aquí yo sé que me estaba buscando y entonces cuando me vio se vino corriendo y y entonces empezó a orar por mí de verdad que fue un momento de verdad de presencia de Dios de oración él tenía esa pues esa fe tan grande de verdad en la presencia de Dios y en la presencia de Dios en la Eucaristía fueron muchas las Eucaristías que vivimos con toda la intensidad porque ahí está presente el Señor eso sí yo solo creo y y él en el momento empezó a orar recuerdo parte de su oración que decía yo ordeno a todo ese ejército que retroceda todo lo que estaba atacando mi cuerpo en ese momento y de verdad pues yo me puse en oración y en simpónica de escuchar la oración y de escuchar y de estar en la misma sintonía ¿no? de que en el nombre de Jesús y a mí o sea creyendo lo que el Señor estaba haciendo fueron muchas las personas que oraron también yo sé que sí el Señor le escuchó su oración y sus ruegos y pero en ese momento fue un paso del Señor y me acompañó en ese momento y yo decía bueno qué bendición ¿no? y después se despidió y se fue entonces fue un un paso del Señor un regalo de Dios a través de él que siempre estuvo tan pendiente de nosotros bueno como familia pendiente de estas personas de dar el mensaje pero eso fue un regalo de Dios también bueno despídase despídase de de ¿cómo era que yo le decía cuando nos íbamos a ir de cuando estaban los niños yo me entendía mucho que usted decía despídase del Señor cuando se decía usted no despídase del Señor o sea que ya se acabó el juego porque nosotros estábamos en tremendo bochinche este jugando contentos cuando estaban niños si era jugando la pelota jugando con cosas entonces despídase del Señor o sea que ya se acabó el juego yo sé que que desde el cielo hay un cochincho muy grande porque imagínese están de fiesta en el cielo porque porque por allá llegó mi mamá y se encontró con toda esa gente con toda la fundación que están allá arriba que estaban esperando también con la familia con bueno eso más bien nos han mandado a callar porque tienen mucha huya están haciendo mucha huya entonces tengo la confianza del Señor entonces bueno despedirme no quisiera aunque no encuentre manera diría usted aleluya bueno mi amor desde Brasil en este momento que sientes tú que desde Brasil podamos estar en Venezuela en San Cristóbal en Radio Natividad escuchando nada menos que la voz de alguien que puede decir como el salmista aunque pase por valle de muerte no temo ningún mal porque tú estás conmigo tu vara tu callado me inspiran confianza me sirves a la mesa frente a mis adversarios rellena mi copa hasta rebosar tu onda y tu amor perduran por siempre y en la casa del Señor moraré por largos largos años así que bueno nos vamos que le dice a la gente que te está escuchando en Radio Natividad que llegó el momento de la cosecha que ya los bebés ya están grandecitos que tienen que comenzar a caminar que son ellos los que ahora van a ayudar a muchas personas que son muchas las personas que van a recibir el mensaje a través de sus labios que el Señor abra sus labios y su boca proclamará sus alabanzas que somos los los niños espirituales que recibimos mucho 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 a través de mi mamá y que llegó el momento de dar el mensaje a otros de ayudar a otros de sembrar de poner en práctica todo lo que aprendimos y que y que son mis hermanos en la fe y que que los quiero mucho y que estoy muy agradecida porque de verdad cada detalle de cada uno de cada persona de cada del amor las muestras de amor y de misericordia y de bueno de cariño y de ternura para todos nosotros y con los tres papás que Dios les bendiga y y gracias por su consuelo por su porque de verdad que que su amor y su ternura recibimos a través de estos días de mucha bendición entonces ha llegado el tiempo de de salir adelante y de que se levanta un pueblo que alabes dice al Señor y lleva a muchos hasta la presencia del Señor que la obra continúe como lo dijo mi mamá entre sus últimas predicaciones y quienes van a llevar esa obra adelante pues todos nosotros entonces eso es lo que quiero decirles que llegó el momento de crecer y de echar a andar de caminar bueno bendito sea Dios desde desde Brasil Scarle de Lucena y me alegro mucho sé que como siempre Víctor al lado suyo Dios te bendiga Víctor te quiero mucho decía besos besos los besos delante de la gente porque tú eres mi mi hijo vamos a decir bueno imagínese usted casado con mi con mi hija Scarle y que tiene un testimonio muy bello que ya vamos a tener a conocerlo del momento que ustedes tuvieron la alegría de de la petición que hizo Víctor delante del Santísimo que lo dijo ayer esta María Alejandra también lo dijo usted también ajá entonces entonces yo sé que yo sé que Víctor tiene un canto para que después nos lo dé pero será en otra ocasión nos queremos despedir porque llegó el tiempo gracias a Dios por este momento así que desde Brasil desde Brasil Radio Natividad ha podido en este momento transmitir esta maravilla yo quiero agradecerle agradecerle enormemente a toda la gente de Radio Natividad precisamente al señor Raimira la señora Iria y a y a toda la gente y a toda la gente de Radio Natividad todos a todos porque fue una experiencia muy bella y bueno eh eh como es que tú dijiste despedirme no quisiera pero no encuentro manera así que hemos sí señor eh Víctor Dios te bendiga un abrazo grandote ya sé que después vas a tener un canto bello de esos que tú cantaste allá frente al Santísimo en las Paulinas donde estuvieron alojados y y recibieron atención eh y tuvieron la experiencia de 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 estar con el señor frente al señor frente al Santísimo Sacramento del altar y y nada menos que hospedado frente al Santísimo uy Dios mío eso eso fue tremendo bueno muchas cosas quisiéramos decirles pero hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la ministra ahora Virgen María de Jerusalén siempre hasta ahora eh estamos bueno estábamos Alí e Isidra este nos alegra mucho de 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 que de que podamos saber que que el señor hace cosas grandes eh bendiciones para los que estaban cumpliendo años el 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 señor nos ha dado pero nos ha nos ha permitido este momento le doy gracias a Dios por los que están cumpliendo hoy años Alexandra si nos está escuchando una bendición muy grande porque cumple años eh quien más cumple años este María una hermana una tía suya Escalé está cumpliendo años María ajá ayer también ayer estaba también de cumpleaños o si Alí y hermanito y hoy Alexandra y la tía María Aldana que el señor también la bendiga estaba ayer de cumpleaños Aldana o yo porque 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 yo tengo aquí hay un eslogan que dice eh tengo un amigo sacerdote pero yo tengo un primo sacerdote así que bueno no nos despedimos eh Dios les bendiga y un abrazo grande hemos estado con la bendición del Dios de Israel uy Dios mío Señor gracias a Dios y con la protección del Espíritu Santo y y la alegría de poder decir que 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 la Virgen María ha estado con nosotros y podemos decirle ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar ay a ver a ver ponga las manitas así niños alcanzar y gozar las promesas y gracias en nuestro Señor Jesucristo nos vamos nos vamos nos vamos